De un viejo tomo de Janés Editores, la poesía inglesa, Bahía de Dover, de Matthew Arnold, Mar quieto el de esta noche, Hay pleamar, la luna resplandece, Luces en la costa de Francia brillan, se desvanecen, Los riscos de Inglaterra relucen bastos, Se alzan en la mansa bahía. A la ventana acércate, Qué dulzura en el aire, Sólo en la larga línea de la espuma, Donde se funde el agua con las arenas blancas de luna, Escucha el rozar fuerte de los guijos que sorben las olas Y que arrojan volviendo a la alta orilla. Empieza y calla, y vuelve a empezar luego, Con trémula y pausada cadencia, Que nos trae un acento perenne de amargura. Ay, amor, uno a otro siempre fieles seamos, Pues el mundo, que parece ante nosotros un país de sueño, Vario, lo sano, hermoso, No encierra de verdad amor, luz, Ni alegría, ni certitud, Ni paz, ni alivio, De amarguras. Y aquí, como en un llano sombrío, Nos hallamos entre alarmas confusas, De pugnas y de huidas, Donde ignaros ejércitos, Se acometen de noche.